Tras las alertas decretadas a nivel nacional por las lluvias, los cuerpos de socorro se mantienen activos y aseguran estar preparados para atender de forma inmediata cualquier emergencia. Fíjese que hasta el momento solamente han reportado deportamientos de algunos ríos, pero sí no ha presentado mayor situación. Estamos monitoreando lo que son las quebradas principales, monitoreando la parte del comercio de las zonas costeras también, que en algún momento han salido un poco perjudicados por las inundaciones. De Santana han reportado muchas inundaciones, lo que es en el casco urbano, compañeros de Berlín, de toda base, sí ha habido reportes de evacuaciones y también de prevención. Piden precaución a las familias que viven en zonas vulnerables. A las personas que viven alrededor de los ríos se les sugiere que si ellos observan que incrementa lo que es el caudal, pues que evacúen preventivamente antes de que pueda suceder algún otro acontecimiento. Si usted sabe que el río está un poco crecido, no se acerque a los lugares, trate de evitar muros de tierra porque podrían ser que pueden colapsar en su momento. En la colonia Málaga, el caudal del río Arenal de Montserrat ha incrementado en los últimos días. Los últimos días han estado un poquito grande, han estado otras instituciones monitoreando así como nosotros, ha estado un poco crecido pero no del todo, gracias a Dios no ha pasado a más y estamos siempre en el monitoreo. Los socorristas aseguran que el monitoreo se ha centrado aún más en la zona costera debido a la alerta amarilla. Silvia Hernández, Telenoticias 21.